Yéndome para Marecilla Con un vapor mensajería Te aseguro, te aseguro mi querida Que yo pasé una hermosa vida Muy hermosa es Marecilla Hermosa en cantidad Muchas chicas, muchas chicas arrastrando Tres y cuatro, una parada Yéndome para Marecilla Con un vapor mensajería Te aseguro, te aseguro mi querida Que yo pasé una hermosa vida Muy hermosa es Marecilla Hermosa en cantidad Muchas chicas, muchas chicas arrastrando Tres y cuatro, una parada Tres y cuatro, una parada Tres y cuatro, una parada Yéndome para Marecilla